Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Alexander Talavera y el día de hoy les voy a hablar las mejores páginas para que ustedes puedan descargar iconos ya sean SVG, ya sean Ilustrador y ya sean PNG, que son los tres que ustedes van a ocupar en su día a día también te recuerdo de que en el video pasado te enseñé donde puedes descargar fuentes gratuitas aquí arriba te voy a dejar tipografías, una tarjetita para que le pinches y vayas a ver ese video también tengo otro video donde te enseño a descargar vectores e imágenes completamente gratis y libre de uso con licencia que tú puedes ocupar en tus proyectos, aquí arriba te van a aparecer otras dos tarjetitas más para que vayas a verlos, aquí este canal va a encontrar de todo, para que te ayude en tu día a día tutoriales al alcance de la mano, sin más empecemos, la primera página que te voy a mostrar vamos a ir de menor a mayor, esta que se llama UXWin.com esta primera página nos permite poder descargar iconos, ya sea en formato SVG como en su formato PNG si yo me voy por ejemplo aquí donde dice este que tiene los iconos de Whatsapp me voy acá y aquí me aparece toda la lista de iconos que yo puedo ocupar por ejemplo este logo de Twitch, aquí vengo y aquí me aparecen los diferentes tamaños que yo puedo ocupar me aparece el PNG, me aparece el SVG y también puedo editar y crear un icono, supongo que esto es si ya ves en Premium, no sé si es gratuito, no lo sé, pues esto yo no lo ocupo la verdad yo busco un icono y el que me interese lo descargo, yo generalmente lo descargo en SVG porque yo tengo más control de lo que es el icono que estoy descargando si yo vengo y le doy por ejemplo, lo arrastro y aquí tengo ya mi hoja de ilustrador ilustrador recuerdo que es un programa de diseño gráfico dedicado al diseño vectorial yo lo arrastro, le doy ok y automáticamente, miren aquí tenemos el logo de Twitch lo voy a arrastrar a mi página principal y lo voy a hacer más pequeño para que vean ustedes de que por más pequeño o más grande que yo ponga este icono en formato SVG jamás, miren, va a perder la parte de la distorsión, ok, jamás pero si yo lo descargo en PNG y yo este PNG lo arrastro acá, miren, aquí tengo los dos ok, este lo voy a hacer más pequeño y hago esto, verdad, no saliéndome del tema sino para que miren ustedes la diferencia a la hora de poder descargarlo este es el SVG, miren, y si yo me voy al PNG, miren lo que sucede ok, entonces eso es parte de que ustedes vean la diferencia y cuál les conviene más ambos se pueden ocupar tanto en tus proyectos de diseño gráfico como en tus proyectos de diseño web así que no hay límite en este caso aquí tienen entonces la primera página, UX, Win, pueden descargar cualquier icono en la siguiente página vamos subiendo el escalón que se llama Fear Icon, ok estas son una buena y excelente página si yo por ejemplo le voy a dar clic a este, miren solo le voy a dar clic a este icono y automáticamente, miren, se descarga Alert Octagon, yo vengo y lo vuelvo a arrastrar, ya saben cómo hacerlo y aquí lo tienen, en este caso es más pequeño voy a agarrar estos dos iconos y los voy a hacer aún más pequeños para que tengamos un poquito más de espacio voy a arrastrar este icono, miren, acá y lo voy a hacer más grande, miren y como ustedes ya ven, por más que me acerque o más que me aleje, jamás va a perder distorsión aparte de eso puede que me permite poderle cambiar el color en este caso tiene un trazo yo puedo venir y poner el mismo color que tenemos aquí en la parte superior, ok miren, sin ningún problema vamos a aumentarlo a través del trazo como lo tenía y ahí está, miren ahí lo tienen vamos a darle aquí y vamos a aumentarle ahí está solo me falta hacer los bordes redondeados si se ven, si ven, verdad la diferencia es que puedo yo editar lo que es el icono, acá en ilustrador a diferencia de Photoshop voy a irme acá a Google Chrome y puedo descargar cualquiera puedo descargar por ejemplo hasta que dice Camera Off miren, un SVG, ya saben lo arrastran, lo pegan y listo, ya aquí vamos a terminar ahí tenemos, miren ahí tenemos ya la cámara lista para que si la vamos a editar o la vamos a exportar para que en nuestros proyectos de diseño gráfico o diseño web ok, aquí tenemos la excelente página la otra página que está así me encanta bastante me gusta, me agrada y me alegra que a ustedes la tengan ahorita porque la van a agregar a favoritos miren lo que les digo miren esta excelente página si yo vengo acá y yo selecciono un icono por ejemplo este de cama que dice Bet dice copiado miren lo que dice acá ok yo vengo y voy a irme acá a mi documento principal y le voy a dar copiar miren y automáticamente aquí tengo lo que es la cama voy a eliminar ya este icono que tenemos acá ya no lo ocupamos ya no lo requerimos y aquí tenemos la cama yo puedo agrandarla y aquí tenemos el icono pero que nos hace especial esta página Alexander miren lo que sucede si ahora voy a volverle al clic a la misma a Bet voy a abrir una nueva ventana en la parte superior o una nueva ventana de incógnito miren acá en Chrome voy a darle pegar y miren lo que sucede aquí arriba en la parte del link miren me está pegando un SVG una etiqueta SVG si no saben que es lo que es voy a abrir mejor un notepad y aquí tienen miren un SVG si yo vengo este código yo lo pego en un sitio web este código me va a servir perfectamente sin ningún problema es decir me va a salir este icono que estamos seleccionando acá en nuestro sitio web como un SVG acá es completamente editable igual o sea está perfecto entonces si no saben cómo poder ya sea la fuente o iconos SVG en sitio web acá te voy a dejar en el video anterior te enseñé cómo hacerlo entonces voy a cerrar y voy a cerrar esta parte entonces esto es lo peculiar de esta página puedo directamente copiar acá en nuestra mesa de trabajo como a su vez también poderlo copiar directamente en tu página web o sea las dos y podemos cambiar el color directamente acá miren podemos ponerle un color podemos aumentar el grosor del trazo miren podemos aumentarle el tamaño si queremos que sea más pequeño que sea más grande y completamente editable o sea buenísimo para qué es de las mejores páginas que he encontrado hasta el momento y espero que a ustedes de verdad les sirva muchísimo como a mí me ha servido y la última página que estoy seguro que todos la mayoría ya conocen esta señora y este señor que está acá se llama Flaticón esta es una excelente página desde que fue creada para mí ha sido una ayuda completamente genial la verdad entonces si yo por ejemplo le voy a dar a esto miren que tenemos Back to School de regreso a clase aquí aparecen todos los iconos que podemos descargar acá si se fijan algún prácticamente no sé si está asociada con FreePink verdad y si no desconozco pero ustedes pueden darle clic a un icono miren y aquí aparece PNG y SVG yo le voy a dar a SVG y aquí aparece que podemos descargar Premium y podemos descargar libre voy a darle a descargar vamos a esperar y aquí aparemos ya Ruler SVG siempre son SVG arrastro en ilustrador voy a darle OK y aquí ya tenemos miren el icono si les interesa muchachos que les enseñe cómo editar vectores con ilustrador si no tienen ningún conocimiento me lo dejan saber en los comentarios y yo con mucho gusto les haré videos para poderles enseñar y poder agilizarle esos trabajos para que ustedes aprendan OK entonces aquí tenemos ya el icono o en este caso el diseño que nosotros podemos ocupar miren todos son editables todo es completamente editable muchachos si necesitan por ejemplo todo este esta escuadra OK simplemente la tienen acá miren y ya la tienen completamente individual editable para que ustedes la pasen ya a su a su trabajo o sea a su mesa de trabajo y este sería el último sitio web verdad entonces aquí tienen otro sitio web más en donde ya podemos completar los mejores cuatro sitios web que en mi opinión son los mejores si deseas una segunda parte ya sabes déjamelo en los comentarios y por favor suscríbete al canal suscríbete no te lo he pedido suscríbete al canal y recuerda comentarme darle like y compartir el video así que nos vemos en el siguiente adiós ¿bien?